En esta solamente preguntamos a Secas por quién vas a votar, a 26,179 mexicanos. El resultado fue 47 puntos para Claudia Chainbaum, 42.8 para Xochitl Galvez, 8 puntos para Álvarez Maynes y 2.2 en indecisos. En esta subieron los indecisos al doble, en la anterior tenemos un 1%, aquí hay 2.2. Maynes se mantiene en 7.8 a 8, sube poquito y Xochitl Galvez baja un poquito y Claudia Chainbaum sube un poquito. Ahí está el tema del voto cruzado o voto oculto. En la anterior encuesta había un 1.5 de distancia entre una candidata y otra, es decir, la gente ocultó menos su preferencia porque hubo preguntas de humor social. En esta cuando preguntamos a un auditorio más amplio, pero directamente solamente a lo electoral, hay una distancia de 4.2. De nuevo, la fotografía del momento o lo que nos dice esta encuesta junto con las demás es que es una elección muy cerrada. Entre más participen, más se cierra la elección y más probabilidad de que gane Xochitl. Por eso es que estas personas tienen pavor de una elección con mucha participación. Tres elementos en las encuestas, voto oculto, es muy complicado que un encuestador diga, es tanto por ciento voto oculto. No hay manera. Si hay, ahorita lo vamos a ver, el porcentaje de participación. Exacto. Es complicadísimo que un encuestador te diga, va a participar tanto por ciento porque así nos da el número, muy complicado extrapolar ese dato en todos. Y el tema del voto útil. O sea, ¿qué tanto te están diciendo que van a votar ahorita por MC y por Maynes y a la hora de estar en la urna van a decir, no, a ver, vámonos hacia un candidato que sí pueda ganar porque este ocho por ciento no representa nada. Es un voto tirado a la basura. Escuchen, un voto por MC en la presidencia es un voto tirado a la basura porque no va a ganar el señor. El señor trae ocho puntos porcentuales. Van a votar por alguien que no van a ganar. Y esos ocho puntos sí pueden hacer la diferencia para cualquiera de las otras dos candidatas que están en una elección cerrada. Esa es la situación. Entonces, de nuevo, no podemos pedir ese voto útil. Es complicado, se llama segundo voto, pero tampoco refleja tanto. Y en un segundo voto, en las encuestas de México elige, los votos de Maynes se van para Xochitl Galvez. Entonces, una parte y una parte se van para Claudia Sheinbaum. Entonces, tendríamos que, de nuevo, definir esas tres condiciones que se están presentando en esta elección. Una elección cerrada que, hoy por hoy, está indefinida. Oye, ayer me voy a cometer una indiscreción, pero no es grave. Ayer que me mandaste la encuesta, la última que vamos a ver a continuación, me dijiste, me pusiste un párrafo adicional, me dijiste, vamos a presenciar algo inédito, totalmente inesperado, por cuanto hace al voto oculto, por cuanto hace participación y el voto útil. Es correcto. Digo, de nuevo, nosotros damos los resultados... De lo que es la foto de hoy. De las encuestas de la foto de hoy. Representamos en esta encuesta a 26 mil... Que es un chorro, ¿eh? 26 mil 179 mexicanos. ¿Ya vamos a hablar de la encuesta? Sí, sí, papá, sigan, vamos. 26 mil 179 mexicanos. Esa es la encuesta con el muestrado más grande. 26 mil... 26 mil 179 mexicanos contestaron esta encuesta. Y quise ser muy claro, y cuando la envié, es que es una encuesta solamente electoral. Para dar las diferencias entre la encuesta que presentamos hace aproximadamente semana y media, dos semanas, acá en la típica, y esta encuesta. La encuesta de hace semana y media, dos semanas, de México Elige, correspondía a una serie de encuestas que se levantaron electoralmente desde septiembre, junto con Humor Social. La encuesta de Humor Social la venimos levantando desde hace seis años. Donde medimos en el Humor Social la evaluación del presidente, la aprobación y calificación, el tema de problema país y problema en tu familia, el tema de la corrupción en el país, el tema de la confianza en las instituciones, todos los temas coyunturales, de temas de falta de agua, de salud, etcétera, etcétera, la reelección del presidente, la revocación de mandato. Entonces, cuando ya llegamos a la última pregunta, que es la pregunta electoral, la gente ya viene sensibilizada con 40 o 50 preguntas antes sobre el país. Entonces, cuando llegan ya a expresar una intención de voto, es un voto, es una opinión o una expresión más sensibilizada, porque ya hablaron antes y expresaron cosas sobre el país, y se les refrescó la memoria, no solamente electoral, sino sobre el humor que traen sobre el país, el presidente y todo. Entonces, ¿qué significa? Que ahí tenemos algo que refleja menos, refleja más, o bueno, menos el voto oculto. La gente tiende a ocultar menos el voto cuando hay preguntas de sensibilización anteriores. En esta, solamente preguntamos a Secas, ¿por quién vas a votar? A 26,179 mexicanos. El resultado fue 47 puntos para Claudia Chainbaum, 42.8 para Xochitl Galvez, 8 puntos para Álvarez Maynes y 2.2 en indecisos. En esta, subieron los indecisos al doble. En la anterior tenemos un 1%, aquí hay 2.2. Maynes se mantiene en 7.8 a 8, sube poquito. Y Xochitl Galvez baja un poquito y Claudia Chainbaum sube un poquito. Ahí está el tema del voto cruzado o voto oculto. En la anterior encuesta había un 1.5 de distancia entre una candidata y otra. Es decir, la gente ocultó menos su preferencia, porque hubo preguntas de humor social. En esta, cuando preguntamos a un auditorio más amplio, pero directamente solamente a lo electoral, hay una distancia de 4.2. De nuevo, la fotografía del momento, o lo que nos dice esta encuesta, junto con las demás, es que es una elección muy cerrada. Una elección donde pesará demasiado, o dirá todo, la participación ciudadana. Porque a mayor participación ciudadana, el resultado se cierra más. En la encuesta anterior, a los muy seguros y seguros de votar, la distancia era de 3.9%. Cuando ya nos vamos a la general, la distancia era de 1.5. Mensaje, entre más participen, más se cierra la elección y más probabilidad de que gane Xochitl. Por eso es que estas personas tienen pavor de una elección con mucha participación. ¿Qué estimo yo? No como encuestador, sino como lo que vemos en todo el panorama, que esta elección va a tener una participación histórica, entre el 65 y el 70% de participación. Esa es mi estimación personal, no tanto en la cuestión de los datos. ¿Qué otra estimación? Que hay entre 3 y 5 puntos porcentuales, entre 3 y un 5% por parte de Morena, de Claudia Sheinbaum, de voto oculto. De gente que está diciendo que va a votar por Morena, cuando realmente va a votar por Xochitl. ¿Cómo lo sabes eso? Por la diferencia entre una encuesta con humor social y una que no tiene humor social. En una encuesta donde te preguntan solamente la intención de voto, la gente tiende a ocultar el voto. Y hay una distancia de 4 puntos. Y en buena medida es por el miedo de que si yo me manifiesto y expreso lo que realmente quiero, me quitan beneficios, programas sociales me amenazan o lo que sea. Hay un tema enorme en lo que tú dices, en el tema de las amenazas que no son veladas, son directas. Son abiertas, hombre. De los servidores de la nación, las amenazas que no son veladas, son abiertas por parte de Claudia Sheinbaum, diciendo que les van a quitar sus programas sociales del propio presidente, un día sí y otro también. Entonces, este tema obviamente tiene a la gente que recibe un apoyo y que lo necesita, la tiene asustada. Pero, de nuevo, la tiene asustada, pero no es tonta a estas personas. Estas personas saben que eso ya ha pasado en el pasado. O sea, ya ha habido las amenazas de apoyos sociales por parte del PIB en algún momento y otros partidos. Y saben que definitivamente los temas de apoyos sociales ya están en la Constitución, ya es un derecho. Ya no es tan fácil que se los quiten. Y eso de alguna manera, al momento de preguntar, ellos dicen, pues yo no sé quién estará preguntando esto, pero pues a ver. Por si las moscas. Por si caso, yo voy acá. Pero ya cuando yo estoy en la urna, va por otro lado el asunto. Ahora, ¿te basaste en un X promedio de asistencia a la elección para sacar estos números? No, no, no. Estos son crudos y directos representando al público estratificado, aleatorio. Ojo, cuando uno levanta una encuesta, de nuevo, es muy importante que no solamente la levante donde reciben apoyos sociales. Sí, claro. O sea, tú tienes que tomar la opinión, como es nacional, de todo el país, estamos hablando de 32 estados, miles de municipios. Y tienes que hacer un muestreo. En este caso, de nuevo, 26 mil encuestas nos dan casi, casi las mil encuestas por cada uno de los estados. Muy representativas. Entonces, tienes que tomar la opinión de todo el país, no solamente de estados donde gobierna Morena. En las encuestas, como la del Universal o como la de Roy Campos, estamos hablando de 800 mil casos para todo el país. No, 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 no. 800 mil, no. 800 o mil casos. Sí, sí, sí. A mil doscientos máximos, si bien le va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy caro levantar una encuesta en casa habitación. Y con un grado muy alto de rechazo. De rechazo. Un porcentaje muy alto. Y un margen de error también muy alto. Ahora, con tu experiencia, nada más, te hablo por percepción porque nadie es mal, somos magos. ¿Qué porcentaje calculas que va a ir a votar? De nuevo, una percepción personal. Personal. No está medida, no está nada, entre un 65 y un 70 por ciento. Sería buenísimo. Eso es lo que yo creo que va a haber. ¿Por qué? En lo que llaman el turnover electoral. ¿Por qué? Por el hartazgo en la gente. Si hay un tema, de nuevo, de hartazgo y de, ahora sí que de efecto contrario a lo que el propio presidente y el propio Morena está de alguna manera tratando de hacer. Dos, por un tema de clases medias. La elección pasada de López Obrador la definieron las clases medias. Fueron las que salieron a votar. No fue el voto popular, presidente López Obrador, eso tú lo sabes muy bien. No fue el voto de los más pobres de este país lo que te hizo presidente. Que es lo que tú estás buscando hoy, que el voto de los más pobres sea en el que haga presidente a Claudia Sheinbaum. El voto de los más pobres es el voto movilizado. Es el que van, lo sacan de su casa, compran su credencial de electores. El voto movilizado por el servidor de la nación. Antes era el voto movilizado por las bases priistas o por los partidos políticos. Hoy el voto más importante es el voto que no se moviliza. Alguien de clase media no puede ir a tocarle la puerta, decirle, oye, vamos, te voy a la urna a votar. Te mandan a la chingada. Van por mutuo propio. Y como ya lo vimos en la elección del 2021, eso fue lo que pasó en Ciudad de México. Exacto. Las colonias de clase media hacia arriba fueron las que definieron la elección en Ciudad de México. Fueron los que salieron a votar y había urnas con hasta el 80, 85% de participación. Y ustedes lo saben muy bien. En otras ciudades a mí me tocó mi casilla, Colonia Villa, satélite, 92% de participación. Altísimo. Altísimo. A mí en la Miguel Hidalgo sí me tocó 100% de participación. Clases medias. Sí. Clases medias. Cuando las clases medias despiertan, que es el grito de Xochitl en el último debate, despierta, despierta. Cuando la clase media despierta, define un país. Y define un país como México. Además, el presidente se ha dedicado a madrear a la clase media. Seis millones de personas. Seis años. Seis millones de personas que estaban en clase media. Que lo hicieron ganar, eh. Ojo. Seis millones. Es un dato de Inegi, eh. Seis millones de personas que estaban en clase media pasaron a clase baja. Sí. En este sexenio. Y también algo muy importante que creo es que hemos perdido durante este sexenio el orgullo de ser mexicanos. Porque justo ha estado atacando y todas las mañanas ataca y ataca y ataca y ataca de una y otra vez, de una y otra forma, tanto a las clases medias como a las mujeres, como los actos, que también, pues, finalmente él termina siendo, que sí, bajan el ánimo nacionalista. Este, am, yo también tampoco, am a México. Otra cosa. Y esto es por amor a México. Tratamos el tema de los jóvenes. Nosotros hicimos dos mediciones en Millenials y Centennials. El 70% de los jóvenes están conscientes de la importancia del voto. El 70% de los jóvenes están conscientes de la importancia de su participación debido al volumen que representan en el votante. Alrededor del 35% lo representan los jóvenes. El 70% está muy consciente de todo lo que implica votar y todo lo que implica su participación. Pero cuando le preguntamos, ¿vas a ir a votar? Solamente el 51% dice que lo va a hacer. Es decir, se baja del 70% que dice, sí, somos muy importantes, sí, nuestro voto cuenta, al 50%. O sea, realmente, de nuevo, hay un tema... Yo creo que te mienten. ¿Ah? Y creo que te mienten. No sé. Ahí sí... Creo que es menos. De nuevo, sí, es menos. Yo creo que es menos. Ahí del 51% y, de nuevo, el tema de la participación de los jóvenes es muy marginal, muy baja. Espero que salgan a votar. Yo sí espero que salgan a votar. Pero hoy no hay los resortes que los levanten. Yo siento, y no sé si lo hablamos, yo siento que los que van a ganar la elección son dos segmentos, la clase media y las mujeres. Sí, 100%. Clase media y mujeres, definitivamente. Son los que van a definir esta elección. En la elección pasada, hablabas tú con intelectuales y científicos y decían, no, López Obrador. Hoy hablas con ellos, aunque hayan acumulado 1,200 ahí en las listas de los que hicieron, que mandaron a firmar, que fueron, para Xochitl fueron 400, creo, y luego se subió a 600 voluntarios que, de alguna manera, en este... No fueron acarriados. En este... No fue académico. Pero yo creo que los académicos que afirmaron esos 1,200 nos acordaron que a más del 60% del SNI les dieron baja, ¿eh? Claro. Que a muchas becas del CONACYT, hoy CONACYT, los dieron de baja y llenaron... Y además CONACYT, ¿no? Bueno, y la CONAMBRE, también. O sea, la CONAVE, que acabó como... Entonces, todo eso, de alguna manera, pega y pega fuerte, y hay esos resortes, ahora sí, de nuevo, ocultos en la clase media, para que me dan a mí señales de que la participación va a ser alta. Y va a estar en el 60 y 50. Yo tengo una pregunta. Este... Me gustaría... No, no puedo. Ok. ¿Qué porcentaje, en tu opinión, vota por el candidato, no por el partido? O sea, los que no tienen voto duro, ¿qué porcentaje vota por el candidato? Y en este caso, ¿qué tanto influye el López Obrador? Te digo por qué. O sea, si tú comparas personalidad con personalidad, Xochitl, este, Titina, Titina es inmamable. O sea, esta ni... Si es una castañuela, ¿qué pero le pones, cabrón? Xochitl es una castañuela. Sí. Y este es inmamable. O sea, esta no tiene poder de atracción. ¿Qué porcentaje no lo tiene? O sea, si te cuento un chiste, no te ríes. Muy alto. ¿Quién? ¿Andrés o Titina? Ante tu pregunta. Sí. Tú estás metiendo a Andrés en la fórmula. ¿Qué porcentaje no lo tiene? 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 CC por Antarctica Films Argentina